Vamos a presentar un grupo de hombres que eso es una cosa fina, fina, filipina, que quita el sentido. ¿Qué se llama? Escúchame, los hombres de Magú, ¿eso dónde está? Más para allá de Segurilla, ¿no? No, está ahí en la parroquia, se juntan en la parroquia. ¿Qué se juntan en la parroquia? ¿Y son muchos? Unos hombres más apañados, hacen de todo. Ya no quedan de esos hombres. No, nada más que están en el Magú, mira. ¡Hombres de bien! ¡Ay, ay, qué maravilla! Bueno, porque salgan a cantar, ¿no? Y primero tenemos que llamar a Miguel. Ah, porque venga. Ahí pone Miguel. ¡Ay, que hoy es su santo! Vamos a felicitarle todo. ¡Vamos a felicitarle a Miguel! ¡Ah, Miguel! ¿Dónde está Miguel y sus hombres de Magú, por favor? ¡Ay, dónde estará el pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale! ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? ¡Sube, sube, Miguel! Hombre, no te va a quedar aquí. ¡Presenta a tus hombres, que son como los hombres de Harrison, pero de Magú. Toma tu presente. Esto es una maravilla lo que traemos ahora. Bueno, familia. En primer lugar, os voy a explicar un poco lo que es esto de los hombres de Maús, ¿no? El Maús realmente es un retiro, ¿vale? Es un retiro basado en el pasaje del Evangelio de San Lucas, el camino de Maús. Y, básicamente, el retiro, pues, consiste en un fin de semana, un retiro de fin de semana, de tener un encuentro personal con Dios. Y, bueno, y además de la casualidad, y ya que es antes más ofrecido, pues he ido al Corte Inglés y os voy a presentar el próximo retiro, el décimo retiro de Maús. Fijaros bien en este cartel, porque le vais a ver por muchos sitios, colocado. Es el décimo retiro, es decir, ha habido nueve antes, que han sido toda una maravilla. Todo el mundo ha salido encantado. Y, bueno, pues ahora, el mes de este de noviembre, a finales, va a estar el de mujeres, y luego, para mediar de noviembre, el de hombres. Entonces, aquí vais a tener toda la información para las inscripciones. Tenéis también teléfonos donde podéis llamar para preguntar información. Y, bueno, y nosotros, con mucha ilusión, vamos a dar comienzo al décimo retiro de Maús. Están invitados todos los hombres, ¿no, Miguel? ¿Y mujeres? Pero a este de los hombres, los hombres nada más. Ah, claro, hombre. Así que, bueno, es un retiro, además, nuestro lema es un retiro que te cambiará. Entras un viernes y sales un jueves completamente distinto. A las siete días o seis se van. ¿Cómo van a entrar un viernes y salen el jueves, Miguel? No, un viernes sale en el domingo, he dicho todo. Ah, ¿no? Claro. Ya me han liado, ¿eh? Si es que la historia... Tiene tantas ganas de ir, que se quiere ir tantos días, hijo. Bueno, es que la verdad es que se hace muy corto. Se hace muy corto, ha tenido que ser más días. Y bueno, y para prueba de todos ellos, del cambio que se hace, aquí tenéis una muestra. Hermanitos. Vamos a dar un aplauso a estos hombres de Maús, por favor. ¡Ay, qué maravilla! Míralo. Los hombres de Jarvis. Los dais bien de comer, ¿eh? No digo yo nada. En una semana, como has dicho, les da tiempo a comer bien, porque están las criaturitas que hacen por vivir. Es la alegría. Bueno, se ve que hemos ensayado mucho. Que Dios nos pille y confesamos. Bueno, ahora que saben que hayan los borrachos, continuamos. Levanta de pancónica y da de la cama un brinco, mira que ya son las cinco y el lector sale a seis. Y el que se pone los toros por la calle las tarjetas, mangas de puñetas, por ser un pancónel. Y el que se levante va a correr, porque las calles ya verán, vamos a dormir que todo lo ven. Le bendecirá, le bendecirá, le bendecirá. Las vacas del pueblo ya se han escapado, y ha urreado, y ha dicho el alcaide que no salgan aire, que no anden con bromas, que es muy mal ganado. Y ha dicho el alcaide que no salgan aire, que no anden con bromas, que es muy mal ganado. Ya no vienen los que antes venían a cantar en la banda un gran devoción. Los gaiteros en Machada Estrella, los amorileros para Castejón. No se han dejado solos a lo de Tudera, por eso cantamos de cualquier manera. No se han dejado solos a lo de Castejón. Arriba la bota, arriba la bota y arriba el porrón. Y son, y son, y son unos zanfarrones que cuando van por las calles van robando corazones. No te piens, compañero, del que de las mujeres, que cuando te están pensando, están pensando en otros quereres. Para ser un buen navarro. Y hay que cantar de Pamplona para ser un buen navarro. Y hay que cantar de Pamplona para ser un buen navarro. Un buen navarro. Las mocitas de tierra navarra nunca piden el retrato, porque saben que los navarricos han sido y son siempre guapos. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Y a todos, uno de enero, uno de enero, uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, pico de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una media, con una media y un San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una media, con una media, a Pamplona hemos de ir con una media y un San Fermín. Por ser nuestro patrón nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón. Nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Un aplauso a estos hombres de Babush. Vamos a continuar destrozando esta canción, que nos gusta mucho. Venga, esta la tiene que cantar todo el mundo, que se la sabe todo el mundo. El Cielito Lindo. Venga, todos ahí dándolo todo. Es el lunar que tiene el cielito lindo lleno de pelos No se lo des a nadie, el cielito lindo que tengo celos Y pelos pocos Es el lunar que tiene el cielito lindo Cortó a la boca No se lo des a nadie No se lo des a nadie El cielito lindo que a mí me toca Un es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie El cielito lindo que a mí me toca ¡Ay, ay, 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 todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay de contrabando, en la sierra por el naciel y lo lindo viene bajando, un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.